¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otra entrega de Respuestas en 30 Minutos. Con ustedes, Elaine Félix, y como siempre, todo un honor compartir media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos cómo se pueden crear momentos de calidad entre padres e hijos para fomentar la unión familiar. Especialistas aclaran si son necesarios o no las vacunas de la adolescencia. Analizaremos en qué consisten los ejercicios de Kegel y por qué son las claves para alcanzar el orgasmo femenino. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. Cada familia tiene su horario y sus rutinas y muchas veces están organizadas para que cada miembro esté ocupado fuera de la casa. Durante días completos, por lo que cuando llega la noche solo queda ánimos para descansar y dormir. Y se queda de lado compartir en familia. Inconscientemente, la rutina y el estrés cotidiano nos va distanciando y desenfocando de lo que realmente importa. Y nos olvidamos de llamar a los seres que amamos para saber cómo amanecieron. Dar abrazos y besos por la rapidez en que vivimos. Compartir y conversar en persona con amigos y familiares. Y sacar tiempo para tener momentos de calidad con los hijos e hijas. Una manera de ayudar a crear momentos de calidad con los hijos es estableciendo rutinas diarias, donde todos puedan reunirse y conversar, como el almuerzo, al mediodía o durante la cena, que se convertirán en actividades que ayudarán a la estabilidad emocional y a saber cómo anda la familia. Sobre este tema quisimos conocer lo que las personas opinan, así que veamos el siguiente sondeo. Sí, porque es el deber de un padre y ellos son los que le enseñan, los que le tienen que enseñar desde casa, desde que nacen, cómo ir comportándose cada niño para que en el futuro sea una persona de bien. Porque ellos necesitan amor, necesitan cariño. Cuando no le dicen, hijo mío, vete a meter ahí. Los rechazan. Para mí es importante porque así tienen más confianza los hijos con los padres y tienen una mejor compenetración familiar. Y para la familia es importante que los padres siempre se mantengan con sus hijos. Bueno, porque el mejor timón en la vida para un hijo debemos ser nosotros los padres, guiarlo por el camino que creamos a la edad que nosotros lleguemos, que ellos también nos rebasen o nos piquen cerca de los años que hemos vivido. Sí, estoy de acuerdo, sería interesante por lo menos. ¿Por qué está de acuerdo? Bueno, porque es una forma de que ellos no busquen, por ejemplo, otro tipo de entretenimiento y uno por lo menos como padre lo puede orientar mejor. Lo importante no es la inversión de dinero, sino la inversión de tiempo que dará sus frutos a corto y a largo plazo en la vida de los hijos e hijas. Aunque parezca difícil, todo es cuestión de interés y prioridad. Los momentos de calidad existen dentro de nuestras mismas rutinas diarias y pueden ser tan sencillos y naturales como una conversación en el carro mientras van de un lugar a otro, durante la comida, la cena o el desayuno, leer un libro o conversar antes de dormir, al revisar las tareas escolares, invitar a cada hijo de manera individual a compartir un momento a solas, como comer un helado o a caminar en el parque y compartir algún juego de mesa o actividades fuera de la casa a los días libres. Los padres son una influencia clave en la vida y en las decisiones que los hijos e hijas van a tomar, por lo que es vital que puedan crear momentos para compartir como familia y transmitir valores. La comunicación entre los integrantes de la familia es uno de los factores que influyen en el desarrollo y el reforzamiento positivo de la personalidad de cada miembro. Cuando le damos importancia al tiempo que le dedicamos a nuestros hijos y lo ponemos como prioridad en nuestra agenda, estamos construyendo su alegría, su amor propio, su seguridad y el sentimiento de pertenencia a una familia que es vital para su desarrollo. Aprovechemos cada espacio del día para enseñarles valores y sobre todo llenarlos de afectos para formar seres humanos emocionalmente sanos y responsables. De nosotros depende criar generaciones que cambiarán la historia para bien. Es nuestro deber evaluar lo que estamos haciendo desde nuestras familias para lograrlo. Nos vamos a una pausa, pero continúen en sintonía porque cuando regresemos explicaremos si son necesarias o no las vacunas en la adolescencia. Además, analizaremos en qué consisten los ejercicios de Kegel y por qué son considerados claves para alcanzar el orgasmo. No olviden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que se conozcan toda nuestra programación y los temas que publicamos diariamente. Volvemos de seguida con más de nuestro contenido. No se muevan. ¡Gracias!